¡Bienvenidos y bienvenidas! ¿Qué tal estáis? Eh, bueno, sinceramente, agradezco que me pasen estas cosas porque así puedo traeros contenido un poquito de gratis y regalado porque a veces no sé qué traer, porque necesito encontrar billorders nuevas, estoy esperando a ver si sacan el replay pack del último torneo que nos sale, las replays antiguas se las han cargado con una última actualización y no puedo verlas... ¡Dios mío! ¿Qué os traigo para el canal? Bueno, pues, esta es mi cuenta secundaria, la conocéis casi todos, ¿vale? He jugado con ella bastante, la llamé MMR Elevator, el ascensor del MMR, para jugar el King of the Ladder y al final me he quedado la cuenta como cuenta secundaria, es mi smooth. Tenía otra antes, que llevo muchísimo tiempo sin tocar, actualmente estoy jugando con esta, ¿vale? Eh... Me apetece explicar un poquito antes de entrar en el vídeo, que ya habréis visto en el título sobre qué va, ¿vale? Pero yo normalmente juego con esta cuenta cuando quiero calentar, cuando estoy cansado y no me encuentro bien y voy a intentar solo jugar con la main cuando me encuentro al 100% y creo que puedo jugar bien, ¿no? Para intentar mantener aquella cuenta en un pico de MMR lo más alto posible, a ver si me funciona, ¿vale? Esa es la estrategia que estoy siguiendo a día de hoy. Y bueno, pues mira, resulta que en una de las partidas que estábamos jugando, pues, ha pasado lo que ha pasado. A mí me ha hecho mucha gracia, pero mucha gracia es mucha gracia. Y os quiero enseñar esa replay a ver si, aparte de reírnos todos, si alguien de los que me ve es tan bad manner como la persona que hemos tenido delante en este game, Recuerda, compañero, que te puede pasar lo que le ha pasado a este personaje. Así que cuidado con cómo y cuándo somos VMs con el rival, ¿vale? Vamos a la repetición y nos vamos riendo un ratito, os explico. Vale, pues aquí estamos. Como no es una replay para poneros un below order ni nada por el estilo, ¿vale? Le voy a dar un poquito de caña al principio y luego vamos a la parte interesante. Y vais a entender un poquito qué ocurre. Vais a ver al Terran jugar además un estilo asqueroso, ¿vale? Asqueroso, que casi nadie juega. Y que por lo tanto, la mayoría de protos no tenemos experiencia contra él, ¿vale? Yo cometo muchos errores contra este estilo. Vale, llegamos, entramos, doble gas, hasta aquí lo estándar, ¿vale? No estamos viendo nada raro. Aprovecho para recordaros el vídeo en el que expliqué cómo juego yo contra doble gas de Terran, ¿vale? Ya sabéis cómo es. Es todo igual, un gate expand exactamente igual, ¿vale? Yo solo no hago el un gate expand solo si no veo esta barraca en base. Es decir, que esta barraca puede estar en proxy aquí, por ejemplo. Eso es super early y meto el core e incluso un segundo gate a veces antes. Y luego ya expando, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cronobustear stalkers. Como ya sabéis, lo normal. De hecho, yo creo que lo he visto... A ver, con mi visión solo, ¿vale? Con mi visión yo ya he visto porque he sacrificado mi sonda para que muriera aquí dentro, ¿vale? Yo ya he visto esa fábrica, ¿vale? Ahí. Entonces, vamos a cronobustear tres stalkers. Y como he visto que ha salido a reactor directamente marines y no nos está haciendo nada, ningún Reaper ni nada raro, pues salgo a pokear y atacar a ver si puedo, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí estamos. Él nos sale con una especie de 1-1-1, ¿vale? Pues un 1-1-1 a una base. Esto es un olin a una base. Entonces ya aprovecho este vídeo también para explicar un poquito por qué esta habilidad es tan buena contra este tipo de cosas. Al no tener un Reaper y no estar yo defendiéndome en base, ¿vale? Me puedo permitir salir de esta manera. Y al ver que sale un tanque tan pronto, sé que esta fábrica ha hecho teclap del tirón, que está sacando marines. Lo normal es que me pueda venir un push barra all-in muy fuerte. Por lo tanto, yo voy a continuar con mi build como siempre hago, súper estándar, que es robótica como primera tech, ¿vale? La robótica y lo siguiente ya es gate, gate. Fuimos a tres Stalkers y luego meteré un Immortal, warpearemos Stalkers, una Battery, aseguramos de que defendemos este ataque y luego ya transicionamos, ¿vale? Él va a pulsearnos un poquito, vamos a darle caña, ¿vale? Aquí tampoco hay nada muy especial. Ahí sale nuestro Immortal. ¿Veis? Él planta, yo mato el tanque y me voy para atrás, ¿vale? No me interesa quedarme pegando contra estos marines. No os he puesto la replay para esto realmente, pero ya que estoy me gusta explicar y analizar un poquito, ¿vale? Me viene un segundo tanque. Atacamos tanque, me voy para atrás. No me interesa pegarme con los marines, insisto. Yo quiero matarle las unidades que cuestan. Y aquí viene uno de los kits de la partida. Por detrás de este Olina, una base raro que me ha hecho, ¿vale? Él me hace triple CC. Uno en Ninja y otro en la Natural. Y aquí es donde viene mi cagada. Aquí hago una cagada que es para tirarme por un precipicio. Yo solito, ¿eh? Fijaros. Le he parado perfectamente ese ataque. Tengo ahora mismo, fijaros en el supli. 20 de army contra 17, 40 probes a 30. Tengo una ventaja clarísima. La ventaja para mí ahora es brutal. Él solo tiene un tanque y unos 5 o 6 marines para defenderse con un liberator. Es vergonzoso lo que hago aquí, ¿vale? Y me gusta que veáis también mis errores. Aquí no entréis. No entréis. Tenéis un prisma. Aquí está, ¿no? Tenéis un prisma con Stalkers Immortals. Subir aquí. Que se tenga que reposicionar. Le hacéis daño o incluso le matáis, ¿vale? Pero no hagáis lo que hago yo aquí. Que es pensar que tengo tanta ventaja que puedo entrar en esta esquina. Me como un tanquetazo. Me como otro. Y aquí viene lo divertido. Y pierdo todo este army. Pierdo toda la ventaja. Ojo, de army. Porque en sondas sigo 14 por encima de él, ¿eh? Que eso es lo que este Terran, que tiene un MMR de mierda que no he querido enseñar porque... Luego al final a lo mejor lo digo, ¿vale? No tiene ni puñetera idea de cómo se juega este juego. Y empieza a poner interrogaciones. Él ahora mismo se piensa que porque yo he hecho un ataque y me lo ha destrozado. Como yo le he destrozado a él el anterior, ha ganado la partida. Él lo tiene claro. Porque su ninja ha salido con éxito, ha expandido, tiene tres bases. No es consciente de que un Protoss que Macrea bien y no ha parado de hacer sondas. Ahí veis la tabla de producción. Sigue teniendo un 50% casi más de producción que él. Un 25-30% perdón más de sondas que él. ¿Vale? Entonces, empieza a spamear interrogaciones. Y aquí no lo veis porque es una replay. Pero él... Interrogaciones, interrogaciones, interrogaciones. Me pausa la partida. Interrogaciones, me pausa la partida. O sea, está haciendo super BM ahora mismo, ¿vale? Super BM. Bien. Ahora voy a hacer lo que tenía que haber hecho desde un principio. Y como habréis visto en el vídeo aquel en el que yo explico cómo jugar contra esto. Este es el único movimiento que realmente hay que hacer. O sea, yo... Eso de tirarme por alante contra un Terran era completamente innecesario, ¿vale? Yo podía haberme guardado esas unidades para defender. Haber asegurado mi tercera y mi cuarta. Y hubiera tenido todavía más economía que lo que yo tengo a lo largo de esta partida. Pero bueno. Que fijaros, ¿eh? Fijaros. ¿Vale? O sea, es verdad que él me ha matado alguna unidad más. Porque yo he suicidado el ataque. Pero no solo tengo más workers que él. Fijaros, 50 a 30 workers. 50 a 30 workers. Y el tío spameándome interrogaciones pensando que... Que ya está. Que ha ganado la partida, ¿vale? Y si creéis que no... Que él no piensa que ha ganado la partida... Me regala la medivac. Me regala unos cuantos marines. Seguimos. Aquí venimos otra vez. Siete workers asesinados. 55 a 34. ¿Vale? O sea, él tiene la ninja, sí. Pero fijaros la economía que le sacamos, ¿eh? Él sigue. Durante todo esto, él me ha ido pausando la partida todo el rato. Y ahí está. ¡Out! O sea, él... Con la ninja que tiene asegurada. Y sacando su primer battlecruiser a tres bases. Él está convencido de que ha ganado la partida. Y aquí es donde os digo. Y paro la partida. Yo no sé si sois BMs o no. Con cuentas secundarias yo creo que alguna vez todos lo hemos sido. Porque este juego lo llevamos muy por dentro y saca lo peor de nosotros a veces. Como un League of Legends, como cualquier juego, ¿vale? No seáis así de BMs con una persona. Puedo enterrar... La primera interrogación la puedo entender. En plan, ¿qué coño haces? Es BM, pero bueno, vale. Pero spam de interrogaciones, pausar partida. El ZZZZ que es como se ríen los coreanos muchas veces. Y el Out solo pueden hacer que si te acabo ganando esta partida, acabes descojonando... Haciendo que me descojone en un canal de YouTube. Entonces, cuidado con lo que hacemos, ¿vale? Y a partir de aquí pues ya simplemente le vamos a dar caña. Porque empieza lo divertido. Lo primero, asegúrate de que tienes observers, compañero. ¿Vale? Que te podía estar spameando interrogaciones yo todo el puto rato también. Porque eres un personaje. O sea, estoy viendo todo el rato lo que tienes. Por eso te he podido destrozar por aquí un poquito con el Harass. Yo ya he visto eso, por lo tanto no me interesa entrar. Ahora simplemente lo que yo voy a hacer es asegurar la economía de mi tercera base. Fijaros, ¿eh? Él tiene la tercera mucho antes que yo. Pero me crea como el culo y solo tiene 51 WCS todavía. A 67 sigo teniendo más economía que él a pesar de la ninja. Si yo llego a scautear esta ninja, que creo que es un poco fallo mío, ¿eh? Cuando una persona es así de bad manner y está así de encerrada, él tiene 4 CCs, perdón. 4 CCs. Y está por detrás en economía. Cuando una persona es así de bad manner, está haciendo ya el quinto, creo que lo correcto es meter un par de alucinaciones, ¿vale? Que tengo, fijaros, ¿eh? Tengo una y dos alucinaciones para tirar. Y hacer con una alucinación así. Y con otra alucinación así. ¿Vale? Creo que hay que hacerlo para proxys, para ninjas. Quedaros eso en mente es fallo mío. Y si yo esta partida, que obviamente la acabo ganando, si no, no la hubiera subido a YouTube, ¿vale? No hay ningún spoiler. Si yo llego a ver esto, la partida se acaba mucho antes. Pero mucho antes. Vale, datos importantes, ¿vale? Yo, en esta build, meto Immortals, Carga, Storm. Al ver los Battlecruisers, y que seguramente me está haciendo mech o aire directamente del tirón a ciegas, no me interesa meter mucho la Storm, especialmente al principio, ¿vale? Porque es muy buena contra Bio, ¿vale? Pero contra Battlecruisers, hasta que no están muy maseados, realmente tampoco es tan buena. La podemos meter después. Quiero mejoras de ataque para hacer daño a esos Battles. Y el Blink, en cuanto he acabado la carga, lo estoy metiendo a toda host. ¿Vale? Muy importante, porque creo que es la manera en la que, al menos en early, hasta que puedes meter tus propios Stargates, se puede hacer. Spoiler, yo no meto Stargates nunca. No me hacen falta para ganar estas partidas, lo siento. Aseguro la cuarta base. Realmente, en bases y economía, no estamos por detrás de él casi en ningún momento, ¿vale? Y me estabilizo en unos 70 y tantas probes, que suele ser más o menos lo estándar, ¿vale? En este punto en el que el Terran y yo tenemos los mismos VCs que probes, aquí sí ya por fin, por primera vez en la partida, el Terran me está ganando claramente en economía, que él tiene mulas además, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Todo el rato, todo el rato, siendo BM toda la partida. Él tiene clarísimo que esta partida la tiene ganada. Es la típica partida en la que me ha visto suicidar aquí un ataque y se ve con tanta confianza que está metiendo 27 command centers, que se piensa que tiene una ventaja enorme. Yo acabo de hacer un pequeño ataque por aquí, que creo que nos lo hemos perdido. ¿Vale? Nos regala un BC, intentamos entrar, nos vamos para atrás. Qué pena en todos estos puntos no haber mandado un CEA por aquí para verlo, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena. Porque es que hubiera sido la partida mucho más humillante para él todavía. Mucho más. Estoy metiendo ya el 3-0, ¿vale? Vamos a meter arcontes, carga, vamos a matarle todos los command que podamos. Qué pena, tío. Me está dando, de verdad. Él se sigue riendo. O sea, él lo que está haciendo es reírse de mí toda la partida, ¿eh? Fijaros el supli, ¿eh? Es que, aunque esté muy por detrás ahora en economía, es que no he ido perdiendo esta partida en ningún momento, ni siquiera después de suicidar el army, ¿eh? O sea, eso explica el conocimiento que tiene esta persona y encima riéndose de los demás, ¿eh? Aquí nos tiramos de boca, matamos unos cuantos veces. Tengo mucha más army que él, por lo tanto, estas estampadas me las puedo permitir, yo creo, ¿vale? Porque el battlecruiser, aquí, cuatro battlecruisers y dos tanques ni de coña me pueden parar esto. De hecho, yo aquí, con buena micro y sin haber perdido el prisma, warpeo aquí estos stalkers, termino de blinkear aquí y la partida se acaba aquí. O sea, la humillación habría sido aquí, al minuto 12 y no al 14, ¿vale? Pero bueno, matamos ya prácticamente todos los CCs que tenía de extra, prácticamente los hemos matado ya, ¿vale? Sí que he tenido dos o tres, que ahora nos encargaremos de él. Seguimos warpeando y lo que yo llamo péndulo. Me voy para la derecha, me he ido aquí arriba. Hemos matado, he entrado por aquí, hemos matado. Ahora me voy para abajo, todo el rato descolocándole, porque tiene pocas unidades, además, es lo correcto. Un poquito más de economía muerta. Él ya tiene menos VCs que yo. Un poquito menos de economía. Tiramos recall para atrás, que había unos cuantos battlecruisers. Como tengo los stalkers al más tres, estos battlecruisers que no tienen mejoras de defensa, caen muy rápido. Y aquí es donde empiezo yo, lo siento, o sea, creo que después de la barbaridad que habéis visto, o sea, fijaros, eh, fijaros. Desde aquí hasta aquí, él riéndose de mí. Cuando yo tengo claro al 100% que he ganado esta partida, porque le he matado, literalmente, todas las bases, todas las bases, salvo esta. No, ¿qué coño? Esta también le habíamos matado. O sea, le hemos dejado a una base al Terran. Yo no conocía a la ninja, pero es que aunque tenga una ninja, es que yo estoy a 70 probes contra un tío que tiene una base por ahí que yo ni sabía, ¿vale? O sea, sé que he ganado esta partida, aún así, cuidado con esta interrogación, ¿vale? Pero tenía mucha... Llevaba todo el rato de la partida esperándome, 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 y yo le pongo una nada más, ¿eh? Yo no me vuelvo loco. Yo le pongo una, ¿vale? Le matamos otra base, seguimos warpeando, y bueno, pues en este punto ya... Lo único que puede ocurrir, perdón, que nos hemos ido para atrás sin querer, ¿vale? Lo único que puede ocurrir es lo evidente, ¿vale? Y es que le acabamos humillando y acaba en un canal de YouTube por hacer el gilipollas y spamearme durante 15 minutos de partida, un cuarto de hora de partida, interrogantes, te pauso, interrogantes, te pauso, me río, me río, fuera, me río, BM, me río, me río, me río, hostias, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño está pasando? Se sale de la partida, se desconecta del juego y me tiene ignorado. Y no he vuelto a saber de esta persona, ¿vale? La tenía ahí, ¿vale? Para ver si se volvía a conectar y no ha vuelto a entrar al juego, literalmente. Esto es lo que ocurre si eres tan gilipollas. Es lo que hay, lo siento, ¿vale? En cualquier caso, ¿vale? A ver si os sirve un poquillo esta partida, ya no solo para reírnos todos un ratito, me apetecía hacer un vídeo diferente y reírnos un rato y subiros algo más, ¿vale? Yo me reí mucho, o sea, estaba hasta nervioso, ¿eh? Y no estaba streameando ni nada y era mi smurf, pero estaba hasta nervioso de que me había puesto tanta tensión este gilipollas que quería ganarle como fuera y cuando le puse la interrogación y se salió, me quedé de a gusto, tío, lo siento, ¿eh? Sabéis que siempre intento deciros no... Y de hecho, este vídeo va de eso. No seáis así de maleducados, tío. Pero si están siendo muy maleducados contigo, yo entiendo que llegue un momento en el que la persona se calienta y devuelva un poco a la persona que tiene delante. Creo que defenderse es lógico, ¿vale? O al menos yo siempre he sido así. El 3 de ataque es muy importante, sobre todo cuando te están transicionando a aire. Tendría que haber metido mejoras de defensa un poquito antes y me falta un poquito de economía, ¿vale? Analizando ya un poquito el game, para cerrar, hay un momento en el que pierdo unas cuantas probes, tendría que haberlas rehecho, tener unas 70 y tantas, 80 probes, junto con esta base un poquito más de gases y me hubiera... Aparte de todos los warpeos que estoy haciendo, que con eso me sobra para matarle, contra un Terran bastante mejor que él, hubiera necesitado ese extra de economía para que tener ya tres o cuatro stargates empezando a producir algún Tempest. Con el más uno de aire y luego el más dos y luego el más tres, ¿vale? Creo que eso es lo correcto y creo que de esa manera hubiera podido asegurar la partida incluso contra un Terran mejor que este. El movimiento pendular, como yo digo, y no es coña, o sea, no es troleo, ¿vale? Yo lo llamo péndulo desde hace mucho tiempo por... Creo que lo empezó a decir Belego y un saludo si ves estos vídeos, tío, y me hizo mucha gracia y ya me he quedado con ello, ¿vale? Pero es... Como ya sabéis, ¿vale? Voy a atacar, me voy hacia este lado, me bajo hasta aquí abajo, vuelvo a ir hacia la derecha y izquierda y vas todo el rato moviéndote intentando encontrar puntos, army suelta, movimientos de army e innecesarios por parte del Terran, bases expuestas o que no están muy bien defendidas, estás intentando, ¿no? Sabes que no puedes entrar a lo cabezón por delante porque está muy defensivo y entonces empiezas a hacer ese tipo de movimientos con la tierra, ¿no? Con tu army de tierra. Esto debe de ir acompañado de una transición que yo no hago, ¿eh? Eso es un error. Es un error importante. Eh... Hasta aquí, ¿vale? Nos hemos reído un ratito. Espero que os guste este tipo de vídeos. Ya me decís, ¿vale? Ya me decís qué tal que os ha parecido. Mi cagada más importante ha sido este ataque. Era innecesario. Podríamos haber macreado mientras metíamos el Prisma por detrás y nos hubiéramos reído de él y ya está, ¿vale? Pero bueno, oye, ha estado bien. Eso ha dado, ha ocasionado esta maravilla, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando que es una barbaridad de corazón. Ya sabéis, suscribiros y darle a like si os ha gustado, ¿vale? Si no lo estáis ya sus... Si no estáis suscritos, si no, obviamente, no os podéis suscribir dos veces. Eh... Comentarios para cualquier duda o cosilla que me queráis comentar o sugerencias, ¿eh? Que yo respondo a todo, ya lo sabéis. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Este rompió un teclado.